Buenas tardes, buenas tardes mi gente, aquí nos encontramos en el Barrio Bajo en la calle que va a salir allá donde era el famoso Palmeras ahora es Hotel Nakaome vamos a hacer un pequeño recorrido aquí en el Barrio Bajo allá es donde la estación de bomberos el cineado Sergio Carillas y todo saludos a todos los del Barrio Bajo que nos mira a través de nuestro donable YouTube que tenemos con el primo Juan en Juancho Nakaomenses saludos especial para El Chele Miguel en Mototaxi 156 donde quiera que él se encuentre en saludos especial nuestro amigo El Chele Miguel en Mototaxi 156 y un saludo especial para la familia Ortiz hasta la loma sucia que están suscritos al canal y me dijo El Chele Miguel que saludara a la familia Ortiz hasta la loma sucia ahí nos gusta nuestro video me dijo El que estuvimos platicando ahí que la saludara entonces aquí vamos recorriendo el Barrio Bajo vamos a ver aquí vamos a ver aquí la calle de Adela donde Licho donde la famosa finada Santana bueno seguiremos aquí en la calle del Barrio Bajo vamos a ir un poco despacio para que nuestros amigos allá divisen las casas divisen las casas donde ellos vivieron aquí oh primo ahí están unos amigos ahí que están buscando una enchiladita no? entonces vamos a ver mira esta es la calle que va a la grande el finado profesor Atilo muy conocido por todos los amigos que están en Estados Unidos y que de algunos fue profesor él profesor Atilo doña Catocha también esta calle va a la rastro viejo el rastro viejo de de mataban vacas antes seguimos aquí en Barrio Bajo seguidamente vamos a grabar en el Calvario Barrio Calvario miren como están en las calles del Barrio Bajo saludos a todos los amigos ahí a Carlos Toscano Sillapa Toscano a todos los amigos ahí verdad a mi compadre Carlos Álvarez a mi comadre Olga Marina Mejía y a sus hijos hasta Estados Unidos a Elmer Fabricio Hernández ahí hasta Texas también la saludamos a su hijo y a su esposa y a toda su familia siempre está pendiente dice de 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 estos videos y a nuestro sobrino William Osmán Gutiérrez hasta Estados Unidos también y a todos los amigos que nos miran y dicen que les gustan nuestros videos pues verdad el bacano el gallero miren aquí es en la ramada cuando viene San José esta calle va a dar allá en la Caja de la Cultura miren bueno seguimos aquí yo creo que de aquí para allá es el barrio del Calvario si no me equivoco el barrio del Calvario aquí saludos a todos los amigos que están en cualquier parte del mundo que antes vivían aquí en el barrio bajo y los del barrio del Calvario también verdad saludos especial a todos cada uno de ellos saludos especial a Noemí Gómez de Estados Unidos su esposo su familia siempre está pendiente de nuestros videos dicen gracias gracias a todos saludos especiales a todos porque dicen que les gustan nuestros videos están pendientes siempre y un montón de amigos a todos saludamos cariñosamente no nos acordamos ahorita el nombre de todos porque son muchos pero saludos especiales a todos todos los que están suscritos al canal de Juancho en la Comercia y los que no están suscritos están acá a llegar al río está cerca hey primo todo bien todo bien ya vido primo miren acá a llegar allá que hay como estamos aquí saludamos al primo este es primo nosotros como estamos hombre es un saludo un saludo para alguien para alguien eso me llegue a alguien que se acuerde usted que se cuide que se cuide un saludo para amigos o primos o hermanos a todos eso eso me llegue si aquí está la brita ya voy a regresar ya ya voy a regresar bueno aquí andamos grabando aquí para donde vas aquí andamos grabando si marmín me llamo usted Víctor Víctor perdón Víctor el primo Víctor aquí verdad miren chiquitín jugando en el mero sol bueno primo Víctor ya regreso ya primo ya vengo primo aquí ya terminó de grabar aquí cerca ya vengo ya ya vengo bueno un saludo ahí el primo Víctor ahí que está sombreando si ya vamos a regresar bueno entonces ahí un poco picado la araña como dicen pero bueno este sí creo que es el barrio Calvario miren este es el barrio Calvario y vamos a enfocar allá la esquina ahí del barrio Calvario ya está nuestro primo Víctor ahí bueno vamos a seguir aquí en esta casita que bonita en Bajareque y seguimos aquí grabando a todos los amigos que siempre nos visitan uy primo siempre nos visitan el canal de Juancho en la Cámara del Mense y gracias que me gustan estos videos y gracias gracias les agradecemos a todos verdad y vamos a grabar varios videos de aquí para que sigan viendo nuestros videos con mucho precio con mucho cariño grabando unidemente verdad estábamos un poquito mal de salud pero ya nos estamos recuperando ahí andamos ahí andamos siempre haciendo la lucha como dije mi primo Juan Padilla Noguera miren aquí es el Calvario aquí es el Calvario seguimos aquí miren estamos en las calles del barrio Calvario cerca del barrio abajo tratamos de de ubicar las casas de espacio y las calles también bien empedradas estas de acá el barrio Calvario esta es la calle que va a dar a a un hotel de aquí del barrio Calvario un saludo a Marcio Núñez mi compadre Germán Reyes Toscano Carmen Toscano toda la familia un saludo especial que anda paseando aquí nuestro amigo Herbert Herbert el hijo de doña Marillita Hernández y anda paseando ahorita un saludo especial a él y a sus hermanos a Darkwing a Ever a Payo les voy a buscar la caja donde era visión mundial antes antes vamos a a ir aquí a seguir aquí ve que bonita esta aquí seguimos por el barrio Calvario aquí seguimos por el barrio Calvario nos pidieron videos de aquí del barrio Calvario del barrio Jardín también y vamos a tratar de de ir a ambos lados ¿verdad? para que todos los amigos disfruten de esto y muchos videos más ¿verdad? seguimos aquí del barrio Calvario seguimos aquí del barrio Calvario seguimos aquí del barrio Calvario Saludos a Franklin Bonilla vamos a ir por aqui por el lado de un hotel tambien aqui es el barrio calvario, cerca del barrio bajo venimos a grabar hasta ahora porque mas tarde llueve y ya no da chance de grabar ya venimos ahorita para aprovechar la tarde aprovechamos la tarde para grabar y saludar a todos los amigos, a Julio Cesar Ospinas a Colombia saludos a el y a su familia, a sus hijas saludos a la друзья saludos a la próxima